La una y dos minutos y con este fondo de la magnífica voz de Diana Navarro, que maravillosa ya entrando de pleno en la Semana Santa, que poquito falta ya para ese hermoso domingo de ramos, ojalá que el tiempo, que la metrología nos acompañe, ¿verdad? Tengo que presentarle, señoras y señores, a una isleña, una cañaílla, que lleva toda su vida trabajando incansablemente. Ahora ella nos va a contar desde cuándo. Su nombre es Josefán García y es junto a su marido, Antonio Montes, los gerentes, los propietarios de la panadería, pastelería La Artesana. Es un honor recibirla aquí con nosotros y también nuestro agradecimiento porque cada vez que llega Navidad, que llega Nochebuena, Nochevieja, Reyes, y ahora Semana Santa, pues nos trae los productos típicos de cada fiesta, ¿no? Hoy nos ha traído Rosco de Semana Santa, Torrija, riquísima, que después vamos a degustar. Muchísimas gracias en nombre de todos. De nada. Pero a mí me gustaría, Josefa, porque yo pensaba que su profesión era algo tradicional, que le venía de sus padres o de sus abuelos, pero nació en usted, ¿no? Es mía, de mi padre sería torero. ¿Su padre fue torero? Fue banderillero y por la parte de mi madre, pues lo mismo, entonces... ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llama Feli. Se llama Feli. Y gracias a Dios lo que pasa es que está retirado ya. ¿Y algún apodo torero? No, no. Feli. No era banderillero simplemente. Feli García Lamela, o sea, simplemente un banderillero. Y por eso le digo que la tradición sería entonces los toros. Los toros. Esto no, esto es que lo he traído yo dentro y ya está, como el que trae el baile, trae el cante, que ojalá traera el cante y el baile, pero vamos, tampoco me arrepiento de traer esto. No, que tampoco está nada de mal, esto es un arte. Por eso digo, tampoco me arrepiento. Nunca mejor dicho, la artesana. Al contrario. Porque todos los productos típicos ni todos los pasteles saben igual, para eso hay que tener arte, ¿eh? No, no, la verdad es que sí. Mucho arte. Sí. Bueno, y entonces a ustedes desde chiquitita, ¿les gustaba hacer pasteles? No, yo simplemente, ya les digo, yo trabajaba en una panadería, en bollería, yo liaba las tortas. En aquel entonces eran las tortas de leche, las tortas de aceite, los birbaínos, estoy hablando de mucho tiempo atrás. Una vez que esa empresa cerró, yo no había trabajado nunca en ningún sitio, entonces yo me planteé de que yo me daba mucha vergüenza de tener que ir a buscar trabajo a cualquier sitio y pedirlo. Entonces yo vi un localcito pequeñito en La Ardila, arriba, una escalerita para arriba, mi hermano vivía allí y mi cuñado, entonces yo le pregunté por ese local al propietario, me lo alquilaron y ahí empecé a hacer mis pinitos. ¿Con cuántos años, Josefa? Pues ya tenía bastante, ya tenía, sí, ya tenía 35 años. Sí, es que yo me llevé toda mi vida, desde que tenía 13 años hasta 35, trabajando en el mismo sitio. En ese lugar, ¿y ahí lo aprendió todo, todos los secretos? No, 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 ahí no se aprendía la pastelería, vamos, no sé, la bollería sí, pero lo que es la pastelería no, lo que pasa es que a mí me gustaba muchísimo, yo le doy gracias a Dios porque hago lo que me gusta, este oficio me encanta, me sacrifica muchísimo, me hace pasar muchísimos sofocones, pero a la vez no pierdo la ilusión de estar haciendo cosas nuevas, hacer cosas, no, nunca. Entonces, yo cogía muchísimos libros y por un libro se llamaba Sabac, este hombre es catalán. Por ese libro yo cogía la receta y tal como venían, yo la hacía y parece que dio medio un duendecillo que se sacaba por ahí. Y ahí fue donde yo empecé ya, ya luego mi marido trabajaba en otro sitio, pero bueno, ya luego esto se ha ido ampliando, 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 que él tuvo que dejar donde él trabajaba y venía a la empresa. ¿También relacionado con la pastelería? Sí, sí, también pasteleros. Entonces, empezó con ese local de la calle de La Ardila. Sí, sí. ¿Y luego a dónde se fue? Bueno, luego ya al cabo de los ocho, nueve años ya no cabíamos allí porque aquello era muy pequeño. Además, yo empecé, eso le llamaban la pastelería de las mujeres porque yo no quería hombres, yo decía, hombres no. Bueno, hombres no. Oye, qué discriminatoria. No, 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 no discrimina al hombre porque ahora mismo tengo trabajando 55 personas y casi casi la mitad son hombres. ¿Y por qué, Josefina, no quería? Porque me gustan mucho las mujeres. La forma de trabajar, ¿no? Exactamente. Como cuidan una tarta, como cuidan, no lo cuidan los hombres, hay hombres que sí, ¿no? Hay hombres que son muy... Y hay mujeres que no también. Y hay mujeres, pero casi siempre a las mujeres les damos ese toquillo que les faltan a las cosas. Pienso yo, ¿eh? Sí, sí. Dentro de mi criterio. Tampoco es que diga yo los hombres, no, no. Pero bueno, que empezamos así. Empezamos una muchacha que vivía arriba, mi cuñada y yo, y mi sobrina, que estaría del colegio, se venía allí con nosotros hasta que ya no podíamos con aquello. Ya cada vez la demanda era más grande, más grande, más grande, que ya no cabíamos. Porque yo era muy pequeñito. Entonces nos fuimos a Reyes Católicos. Reyes Católicos, empezamos a trabajar allí, los mismos productos que... Pero yo dije, vamos a meter aquí pan precocido porque este local es muy grande demasiado y vamos a atraer al cliente. Pero me di cuenta de que el pan precocido se vendía tantísimo que me di cuenta de que lo tenía casi yo. Lo tenía casi yo. Entonces pusimos la panadería. Me di envuelta en la panadería. Compramos las maquinarias, de segunda mano, claro está, porque no había dinero para comprar... De fábrica, ¿no? Exactamente. Y fuimos fabricando, fabricando, vendiéndose muchísimo, gracias a Dios. El pan no es que yo lo diga, lo dice el cliente, que el pan se nota que es del día. Porque aunque sea precocido, el pan se hace a diario, no es congelado. El pan se hace completamente a diario, se dejan en el horno lo que es cuajado, precocido, y se llevan a los puntos de venta del día. Entonces hay tres paqueteras, las cuales se llevan todo el día llevando el pan precocido a los puntos de venta y el pan es un pan recién hecho. Que al día siguiente está bueno todavía, no como otros, ¿no? Sí, no, no. Puede tener la completa seguridad de que deja el pan en la bolsa que viene de papel y al otro día coge el pan y te lo puede comer tranquilamente. Y entonces esa es la trayectoria de... Y seguir trabajando y luchando por estar al día en todo, por estar... Si viene una fiesta, nosotros como has visto, si viene noche buena, hacemos los borrachuelos, hacemos también lo que es el canapé, hacemos el mantecado, el porborón, los alfajores... Está buenísimo, que se desmorona solo en la boca, es riquísima. Los alfajores son de almendra auténtico, unos alfajores buenísimos, en fin, los pestiños, los brazos salados de jabón, de roquefort con salmón, las empanadas, las empanadas... Las empanadas, empecé yo a las ardilas con ellas y yo, gente de aquí de Cádiz, pasaban por allí, ahí para la Barrosa, para Chiclana, y a mí me daban una a la noche allí cociendo empanadas que se las llevaban de noche para los sitios, o sea que... Qué éxito más grande, ¿verdad? Bueno, se ha trabajado y se trabaja. Yo sigo en el taller, me encanta mi taller. Hay muchísima gente que me dicen, tú no tienes que estar ya en el taller, tú tienes que estar... No, no, no. Yo tengo que estar en el taller, que es donde yo me encuentro cómoda, hago lo que me gusta y veo lo que hacen. Claro. Y además que no puede estar sin hacer nada, porque es su vida, ¿no? Es su vida, no es por obligación. No, y además que estoy siempre encima. Ahora mismo están las tartas estas de fondant. Estas tartas de fondant que se han puesto tan modernas en internet. ¿Esas tartas de fondant, de qué es? Pues son estas tartas americanas. Hay unas tartas americanas que hay cubiertas con una pasta que le llaman fondant, que es de azúcar. Entonces hay muchísimas personas que le gustan. Son unas tartas preciosas. Son unas tartas muy, muy elaboradas. Entonces, si me dicen, mira, pues yo quiero, por ejemplo, por decirte algo, yo qué sé, un niño en una cuna con media luna, entonces todo eso se hace. Lo que le diga, ustedes lo hacen. Sí, exactamente. Pues eso tiene que tener unos requisitos, unos estudios, un saber hacerlo, ¿no? No, eso... ¿Eso cómo va? No, no, no. Eso vamos a ver. Yo me he metido en internet, yo he visto que en internet lo hacen muchísimas mujeres en su casa. Lo hacen... Entonces yo he ido... Bueno, pues si aquí van a dar, por ejemplo, un curso de modelaje, pues yo me he ido a rotarse ese curso de modelaje, para yo ver de la forma que lo hacen. Que para cubrir, aunque yo ya, aunque yo ya me fui una vez a Alicante, yo me llevé, fueron seis días a Alicante, te estoy hablando de hace 12 años, las cuales esas tartas no se veían por aquí, se llamaba el método Wilton. Estas tartas no se veían por aquí, estas tartas no las quería nadie, pero hija mía, ha dado un huerco. La televisión es todo. La televisión es todo. Es usted una gran investigadora, ¿eh? No se queda solamente en trabajar, sino en investigar y... No, sí, sí. ...y creciendo. Es que ese es mi trabajo. Muchas veces digo, sí, ma, yo para estas cosas, pero no, no, no. Yo me siento en mi trabajo como una persona, no con las mismas cualidades ni con las mismas fuerzas de hace 40 años. Pero la misma ilusión. Pero sí con la misma ilusión, sí a mí me dicen, mira, ¿me puedes hacer? Sí, 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 después entro para dentro y digo, ¿esto cómo lo hago? A lo mejor dice que sí, pero no sabe cómo lo va a hacer, ¿no? No, yo en mi vida, en mi vida, en mi trabajo, a nada he dicho que no. Nunca, nunca, nunca. Yo he sido una gran emprendedora, está feo decirlo, pero dentro de mí siento ese ansia de emprender, de luchar, de trabajar. De conseguir todo lo que quieras. Sí. Qué bueno. Sí. Qué importante es que una persona sea fina. Sin, sin ambición, ¿eh? Porque yo prácticamente no, no soy persona ambiciosa, que decir, hago esto por, por ganar más dinero. No, 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 al contrario. Yo abro puestos, o sea, yo abro algunas veces despachos por los sitios para dar trabajo, para dar trabajo, y para que mi gente tenga un trabajo. O sea, para las personas que trabajan conmigo, que son personas extraordinarias, que llevan muchísimos años conmigo, y que tenemos las cositas que tienen todos los que son los jefes con los trabajadores, pero dentro de todo somos una familia. Qué bien. Qué bien. Eso sí lo puedo decir. Y allí en San Fernando lo tenemos también en Camposoto, en Reyes Católicos. O sea, en todos los sitios, en todos los sitios que tenemos, tenemos el helado hecho por nosotros. Qué bien. Porque en lo que es, en verano, baja un poquito la venta de los dulces. Claro, para compensar, ¿no? Entonces, para compensar, siempre buscamos una alternativa y es los helados. Qué bueno. Hacer los helados. Qué idea más buena. Qué idea. 55 personas, me parece que me ha dicho. Sí, sí. Trabajando para usted. En cuanto a un despacho, en cuanto a un establecimiento, repartido por Cádiz, San Fernando, Chiclana también. No, no. Cádiz, San Fernando. Yo nomás. Vamos a ver, en Cádiz hay tres y en San Fernando hay uno, dos, tres, cuatro, siete míos. Tengo mi sobrino también que tiene un despachito, que también nosotros lo surtimos, también de nosotros. Y hay una amiga mía también que también tiene otro despacho que también lo surtimos nosotros. O sea, que una muchacha que estaba trabajando con nosotros, había un despacho que en un momento dado dije, mira, yo estoy harta de gente, yo cierro este despacho, y me dijo ella, tú me lo dejas a mí, vale, yo te lo dejo. Si no va bien, yo vuelvo a mi sitio, tú vuelves a tu sitio. Pero no. Va bien. Le ha ido muy bien, muy bien. Y ahí está. Qué bueno, se sentirá orgullosa, ¿verdad, Josefa? Aparte de que sea su medio de vida, que también ayude a tantas y tantas familias, ¿no? No es orgullo, es satisfacción de que pueda ayudar a los demás. A eso me refería. Eso es orgullo, no sé. A eso me refería la satisfacción, el orgullo de saber que esas personas pueden salir adelante, ¿no? Gracias al trabajo que usted da con... Eso es lo que más me... Y cuando el trabajo flaquea un poquito, me conmueve un poquito, me hace de buscar y siempre está en la brecha, siempre está buscando. Ahí hay muchos meses que cuando llega final de menos se sabe cómo se va. No, la cosa está mal ahora. La cosa... Pero nosotros, gracias a Dios, que no me puedo quejar. Qué bien. Es que no me puedo quejar porque yo he tenido que hacer un esfuerzo muy grande. Yo estoy ahora mismo decorando una tarta de boda. Y corre, corre, corre. He tenido que llamar a mi hermano y decirle, Emilio, ven, corre, lleváis un momentito a Cádiz. Y hemos salido de San Fernando, pues era una menos cuarto. Y yo, corre, aligérate, que no llego. Y así todos los días. Le digo que se pasan muchos sofocones. Pero a mí me satisface. Cuando un cliente llega y me dice, ay, conmigo, qué bueno. Cuando voy por la calle a lo mejor. Yo estuve en Rota, en Rota, en un curso de modelaje de estas tartas que te he dicho antes. Y allí una persona hubo y me dice, oye, me han dicho que tú tienes un pan muy bueno, ¿no? Digo, y aquí en Rota Saniturado, dice, pues, el pan me han dicho que es riquísimo. Digo, pues lo será. Y no lo reparte por el resto de la provincia. O sea, el que quiera tiene que venir aquí por él, ¿no? No me gustan nunca los repartos de la calle, ni que manipulen tampoco mucho. Porque si yo los pasteles, tengo que tirar 10 pasteles, yo los tiro. Si tengo que tirar la vitrina porque se han secado, yo los tiro. Yo trato por todos los medios de que los pasteles sean del día, sean que a lo mejor la chica del despacho se la ha ido a alguno. Yo eso ya no puedo, hasta ahí no puedo llegar. Pero yo siempre procuro, lo que tú no te comas no se lo deja a nadie. A nadie, claro que no. No se lo deja a nadie. Porque eso va en detrimento, ¿no? Exactamente. De tu trabajo, de tu establecimiento. Claro, yo por eso nunca he querido sacar mis productos a la calle, precisamente por eso. Porque yo comprendo que las personas que vayan a vender mis productos, yo les doy un tanto por ciento. Entonces ellos tienen que exprimir ese producto y vender hasta la última. Y no es el nombre de esa persona el que va en el producto, es el mío. Claro, claro que sí. ¿Entiendes? Entonces yo por eso me he negado siempre de sacar los productos a la calle. Yo tengo que montar un despacho, yo lo monto. Y sabe lo que se vende y lo que se lleva al cliente. Exactamente. Muy bien. Hoy en día sé que hay muchas pastelerías, que la crema ya viene de fábrica hecha, la sidra, esto, lo otro. ¿Aquí en la artesana la hacéis vosotros? ¿Vosotras mismas? Vamos a ver. Hay cremas que la hacemos nosotros. Hay otras cremas que vienen buenísimas, que es un producto que es de leche. Y sale una crema extraordinaria. La sidra viene hecha porque es mucho tiempo el que se echa en hacia la sidra. Después sale completamente igual y la sidra de fábrica, la que yo traigo, es una sidra buena. Excelente. Además yo trato por todos los medios, yo nunca, nunca, jamás, esos están los proveedores ahí que lo pueden decir y cualquier persona que me esté escuchando y que sea de la profesión y quiera preguntarle a los proveedores que van allí, jamás, nunca, he dicho, este producto es más barato para mí, no, no. Yo le he dicho, ve esta calidad, mira Pepi, pruébame, vale, yo te lo voy a probar, pero si no me convence, no, porque valga es más barato, no me voy a quedar con él. Y así es. Yo trato por todos los medios de buscar la calidad antes que el precio. Y entonces, por ejemplo, la sidra es cara, la que traen, pero es buenísima. Claro. La sidra extraordinaria. ¿En qué se diferencia una de otra? Pues una lleva más gelatina y otra lleva más azúcar. Ajá. Y ahí está. La que lleva más azúcar es mucho mejor que la que lleva gelatina. Claro que sí. Hay sidra que valen más barata, pero porque la proporción del azúcar la convierten en gelatina, glucosa, otro producto que no es exactamente azúcar. Y cuando uno come un dulce de la artesana, ¿en qué se diferencia al dulce de otra confitería, de otra pastelería? Uy, eso no lo puedo decir yo, eso lo tiene que decir el cliente. Eso lo dice el cliente. No, pero no tiene un distintivo y dicen, este es de la artesana. A mí me lo dicen las personas porque hay clientes que llegan y dicen, ayer llevo mi familia tal y cual, llevo un dulce. Y yo le dije, este no es de la artesana. Pero vamos, yo creo que el cliente, el cliente, el que tiene que decir, este dulce de la artesana, habrá muchísimos clientes que no les gusten, es dulce, ¿no? Claro, el libro de los gustos. La tele está en blanco, ¿no? Exactamente. Lo mismo que los dulces, lo mismo que las tartas. Pero yo sé que yo las vendo. Y yo sé que el cliente va allá a buscarle, yo sé que tengo clientes muy fieles que van allí. Entonces, algo tiene el agua bendita, o sea, el agua cuando la bendita. Claro que sí. Una cosita, Josefa. Bueno, todos los meses del año se caracteriza por algo especial. Estamos en este mes de cuaresma, a la voltecita de la esquina, nuestra gran Semana Santa, la gran Semana Grande, ¿no? En todos los pueblos de Andalucía y de España, en San Fernando, en Cádiz. Días de arroz con leche, días de torrijita, de leche, de vino, de roscos de Semana Santa, ¿cuántas torrijas vienen ustedes a hacer aproximadamente incalculables, seguro? Eso es incalculable. Además, cada vez, porque las torrijas las antonen. Las torrijas, él se pone desde por la mañana, empieza a freír torrijas. ¿Todos los días? Casi todos los días. Y hace unas 2.000, 2.500, más o menos. Entonces, él se pone a hacer las torrijas un día entero a freírla. O sea, le metes la leche, huevo y vino, porque esta torría se hace una mezcla de huevo, leche y vino. Entonces, se van pasando. La leche y el vino juntos. Todos. Y los huevos juntos. Todos juntos. Ah, y los huevos también juntos. Sí, 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 todos. La primera vez que lo escuches. Eso se echa. Se baten los huevos y se la añade. Se cuela por un chino, para que no le queden las mijitas del huevo. Del huevo se van metiendo, se echan en un barreño, se van metiendo y se va escurriendo en una curridera. Sí. La escurrimos y le ponemos un miel con su canela. Y esas son las torrijas que nosotros hacemos. Hay muchas maneras de hacer las torrijas. Hay quien la moja en vino y huevo nada más y no le echan leche. Sí, sí. Hay quien la hace con leche y no le echan vino. Son muchas maneras de hacer las torrijas. Pero esa es la fórmula nuestra. Y el pan también lo hacemos nosotros. Claro, es el pan, no es pan de paquete. No, no, no es el pan que lo hacemos nosotros. De hecho, lo vendemos en estas épocas, se venden las barras esas a montones. El pan de verdad, el pan de torrija, como siempre se ha dicho. Cuando lo verán, no es un pan que tenga poquete, que no es, sino es todo el pan lisito, para que se pueda meter. No se deshaga. El pan, hay pan que lo mete y se deshace. Claro, y se deshace y no vea la que se pasa para meterlo en la sartén, ¿no? Y ese no. Qué bueno. ¿Y el vino qué es? ¿Moscatel o el vino blanco? No, 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 moscatel. Moscatel blanco. Moscatel blanco. Qué rico. Entonces, muchísimas. Dos mil quinientas cada vez que se mete en la cocina. Sí. Que es un día así, otro también. Sí, un día para freír, un día para sacar, un día para freír, un día para sacar. Y eso, y además empezamos a repartir los despachos y nos quedábamos buenos. Sin nada. Ya no hay, ya no hay. Ahora mismo lo he dejado yo también haciendo roscos. Y los roscos de Semana Santa que están buenísimos. ¿Son complicados de hacer o son fáciles? Los huevos, o sea, los roscos también llevan sus huevos, llevan mantequilla, llevan clavos, llevan azúcar, llevan azúcar, huevo, azúcar, leche, clavos y la harina. Y la harina. Entonces todo eso lo mezclan. Una masa. Y eso es uno a uno. O sea, estira, lo enrolla y a la plancha. Así, uno a uno. A la plancha en aceite, ¿no? No, 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 me refiero a la plancha, bueno, a la plancha del horno. Sí. Al horno. Al horno. Una palabra. Bueno, pues ya está todo preparado. Ya está todo preparado. Ya han comprado bastante, pero todavía queda muchísimo por vender. Queda muchísimo, muchísimo. Todavía tenemos toda la semana. Termina la semana. A lo mejor llega el jueves y ya no tenemos dos rías. ¿Qué volverá a hacer? Y los roscos le pasé igual. O sea, no, no, es que ya nos quedamos y ya no nos da tiempo de hacer más. Es que nosotros empezamos así, empezamos así, pero yo lo digo siempre. Pero digo, es que cuando llega el día, es que no tenemos. Porque la gente es que empieza a comerlo y a comprarlo muchísimas semanas antes de que llegue la Semana Santa. Nosotros no lo hacemos mucho antes. Nosotros llevamos haciendo torrijas como 15 días. 15 días. O 20 como mucho. Y los roscos igual, los roscos el lunes pasado y este lunes. El lunes pasado y este lunes hemos empezado a hacer roscos. ¿Dos semanas antes de la Semana Santa? Sí, sí, sí. Y ya termina la Semana Santa y se acabó. Mucha gente no tiene, no, no, ya es que no nos da tiempo. No. Ya pasó. Nosotros las fiestas con los pestiños nos pasan igual. Claro, también. Qué rico los pestiños. Qué bueno. Con los pestiños nos pasan igual. Qué rico. Hay gente haciendo pestiños dos meses antes y nosotros, que hay que hacer los pestiños, que hay que hacer. No nos da tiempo. No nos da tiempo. Y todo el día, ¿cuántas horas pasa Josefa en...? Pues yo ahora me estoy levantando un poquito más tarde, me estoy volviendo un poquito más floja. Se lo merece. Sí, me levanto sobre las siete, siete y algo. ¿Y antes a qué hora? Antes a las seis de la mañana. Bueno, yo he trabajado diez noches. Yo estoy acostumbrada. Llegaba a unas comuniones, esas comuniones grandes que había. Y yo he emparado el día con la noche. O sea, yo me he entrado allí a las cinco de la mañana y me he ido al otro día a las siete de la tarde. O me he ido un rato a descansar y he vuelto. Para tener las cosas a la hora, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, me imagino que tartas de cumpleaños, de bodas, tartas de primeras comuniones que también están a la vuelta de la esquina, ¿no? También. Un montón también que se la pedirán por encargo, ¿no? También. No son las comuniones de antes. Las cosas no están como antes. Ni son las bodas que había antes. Pero yo he tenido en un día dos y trece bodas. Loca. ¿En un mismo día? En un mismo día. Loca. Empezar a montar, montar y llévatela para allá y llévatela. La tarta que estaba haciendo hoy por la mañana antes de venir para acá, ¿para cuándo es? Es para acá, para hoy. Para hoy, precisamente. ¿A qué hora se casa? No, no. Es una boda de plata. Bodas de plata. Pero es una tarta de boda. Claro. Es una tarta de boda. Es una tarta, vamos, yo le pongo mis cinco sentidos a las tartas. Porque sí. Es que me gusta. Es que me gusta mi trabajo. Yo algunas veces me llevo el trabajo a casa. Lo que es los muñecos. Para ir adelantando. Sí, sí, sí. Antonio, pero tú te tienes que traer. Pues sí, pues a mí me gusta. No te cuesta trabajar. No, al final, pobre. También. Entra también. Sí, porque son cosas que hay que hacerla muy tranquila. Entonces, en el trabajo no estoy tranquila. Pepi, el teléfono. Pepi, ¿qué te llaman? Pepi. Entonces, lo que es en casa, yo me relajo ya después de comer. Vamos a las cuatro de la tarde a comer. Cuando terminamos de comer son las cinco. El día que no tenemos que ir a cualquier sitio porque tenemos que ir a despacho. Hay una avería o tenemos que ir a comprar algo. Pero bueno. Bueno, y yo me siento, me pongo relajada y hago lo que me pidan, vamos. Y lo hago siempre en casa. Y fuera, fuera, ya desconectando como pastelera, como panadera, ¿qué es lo que le gusta de la vida? ¿Qué le gusta hacer y disfrutar? El rocío. El rocío. Es una señora que es rociera, ¿no? Me gusta. ¿Y va al rocío todos los años? Sí, sí, hago el camino. En mis vacaciones. Hago el camino. Con la hermandad de San Fernando. Con la hermandad de San Fernando. En la hermandad de San Fernando. Una buena hermandad. ¿Y qué significa el rocío para usted? Pues hay muchas maneras de ver rocío. Yo he llevado personas a rocío y me decían, es que yo no creí que esto era así. El rocío es una cosa que hay que sentirla y hay que vivirla. Entonces nosotros somos un grupo de treinta y tantas personas que tenemos una casa todo el año en el rocío. Las pagamos entre todos. Cada uno tenemos una habitación con sus camas y sus cosas. Entonces, para mí cuando llega el rocío es preparar esa carreta aunque no tenga tiempo, con todos los amigos, porque son amigos. Preparar esa ropa. Hacer camino. El camino es muy duro porque el camino va en carreta. Ahí no tiene cuarto de baño. Ahí no tiene, ahí te tiene que hacer con tu casetita. Y no es un día, son varios días. Son tres días por el camino. O sea, desde el lunes hasta el jueves que llegas allí, cuando llega te metes debajo de la ducha y no te mueves. Luego, el rocío, la casa es muy bonita, hay huelga, hay de todo. Me refiero de todo, huelga, cante, baile, comida, bebida. Devoción, rezo, de todo. Y luego está la hermandad. Está la hermandad que tiene su presentación, que eso es precioso. Eso es precioso. Yo no sé si tú conocerás el rocío. No he ido personalmente, pero he conectado mucho con el rocío y lo he visto y lo he vivido y lo he sentido. Como si hubiera ido. Entonces, tiene su presentación. Luego tiene su rosario de la antorcha. Luego tiene su misa. Y entonces, por el camino, se hace el ángel, que es precioso el ángel. Se hace su rezo y luego le empiezan a cantar sin pecado. Sevillana. Es para vivirlo. Momentos de mucha emoción. Entonces, hay gente que dice, no, el rocío es para borracho, es para drogadictos, como todo. Hay borracho, habrá drogadictos. Como la vida misma, ¿no? En mi casa puedo decir que todas las personas que hay, yo jamás he visto una persona tirada allí, ni nada. Hay muchísimas personas jóvenes. Y, en fin, y ese es el rocío. Y luego, también, durante el año, también tiene sus misas. Sus actividades. Tiene, por ejemplo, tiene la peregrinación, que eso es, es no va más. A mí me gusta más la peregrinación. No, en diciembre. En diciembre. La peregrinación me gusta mucho más que la propia ramería, porque es una cosa que se va andando, que se va por el coto. El coto es precioso. Eso es una maravilla. Eso es un privilegio. La persona que pasa por el coto. Es verdad. Yo, lo pienso yo. Es un paraíso. Lo pienso yo. No sé, otras personas dirán, tú estás loca. Bueno, pues vale. Me quedo con mi locura. Pero, y ese es el rocío, hace su peregrinación, llega allí andando, sudando, y llega a la iglesia, escucha esa misa, esa misa tan bonita. En fin, ese es mi rocío. Y las emociones en la cara de los hermanos rocieros, ¿no? Y de las hermanas rocieras. Exactamente. Yo, de hecho, pertenezco a la Junta. A la fuerza, pero pertenezco. Hay un amigo que me dice, si no entras tú, no entro yo. Pero, chiquillo, entra tú, que yo no tengo tiempo, que yo no puedo. No, 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 si no entras tú, no entro yo. Es válido para la Junta. Porque una persona muy... Digo, vale, venga, yo entraré. Pues muy involucrada. Ha sido un placer, Josefa, tenerla hoy aquí conmigo. De saber un poquito más de su vida. Le pido perdón porque hoy la he comprometido a que deje su trabajo. Y yo me siento muy bien, muy relajada y muy a gusto aquí. Y agradecerle, pues, todo lo que me está diciendo los productos nuestros. Es tan exquisito, además, que lo probamos cada vez que podemos, que tenemos un momento, aunque muchas veces no lo debamos. Pero es que es tan riquísimo y exquisito y de la forma que lo hacen, ¿no? Porque verdaderamente, como dice su nombre, esta confitería, pastelería, la artesana. La artesana. Es todo un arte. Lo que ponen en esos mostradores, en esas vitrinas. Y lo bien que sienta a cualquier hora del día y del año, cualquier producto, sea de la estación que sea. Gracias por hoy estar con nosotros. Muchas gracias. Y buenísima Semana Santa. Muchas gracias, igualmente. Cuando se acerque el rocío, vamos a hacer una tertulia sobre el rocío y las quiero invitar para hablar del sentimiento rociero. Pues sí, yo siento dentro de mí el rocío. A mí me preguntan, ¿qué sientes tú? Digo, algunas veces digo, es que no lo sé. Pero necesito hacer ese camino. Necesito estar. No lo sé. Pues vamos a hablar de todo ello. Cuando falte una poquita semana para irnos a hacer los caminos del rocío. Muchas gracias, Josefa. A ti. Y gracias también por toda la exquisitese que nos ha traído. Nada, espero que les guste a ustedes y al público, claro. Seguro que sí. Que tiene el público, pues yo no sería la artesana, claro. Muchas gracias. Hasta siempre. Venga, gracias.